Hola mis chicas, como lo que me di de Deuda, aquí les tengo al jefe, al director de Cuba Muebles, que fue el que hizo realidad mi gran sueño, en el sentido de que fue el que me ayudó y tuvo la paciencia a hacer los muebles, ya tanto los muebles que yo hago aquí, como los muebles importados. Gracias por ver el video. 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 Gracias.